Hágalo con gozo hermano, Cristo vive, Cristo reina, Él está aquí Más fuerte porque es para Jesús que vive, que reina Diga gloria a Dios ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Abramos nuestras Biblias hermanos En el nombre de Jesús, Libro de los Hechos En el capítulo 9 del Libro de los Hechos de los Apóstoles Vamos a leer la gloriosa, eterna y sublime palabra del Señor Búsqueda por favor hermano Porque el oír la palabra de Dios despierta fe en los corazones Amén hermanos Glorioso sea Jesús Y dice así En el nombre de Jesús estamos leyendo, amén Había entonces Jope una discípula llamada Tabita Que traducido quiere decir Dorcas Esta abundaba en buenas obras Y en Lisboa que hacía Y aconteció que en aquellos días Enfermó y murió Después de lavada Le pusieron en una sala Y como Lida estaba cerca de Jope Los discípulos Yendo que Pedro estaba allí Enviaron dos hombres A rogarle No tardes en venir a nosotros Levantándose entonces Pedro fue con ellos Y cuando llegó Le llevaron a la sala donde Le rodearon todas las viudas Llorando y mostrando las túnicas Y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos Entonces sacando a todos Pedro Se puso de rodillas Y lloró Y volviéndose al cuerpo Dijo Tabita Levántate Y ella abrió los ojos Y al ver a Pedro Se incorporó Aleluya Es palabra del Señor Cuando dice Gloria a Dios Vamos a cerrar los ojos Vamos a orar por esta palabra En el nombre de Jesús Glorioso sea el nombre de Jesús Señor Te damos gracias Porque tú vives Porque tú reina Porque tú eres todopoderoso Señor Estamos creyendo Señor En tu palabra Señor Estamos creyendo Que en esta noche Señor Tú te vas a manifestar Vas a hablar Señor A nuestras vidas En el nombre glorioso de Jesús Yo creo Dios mío Señor Que tu palabra No volverá vacía Y hará lo que tiene que hacer En cada corazón Señor En el nombre de Jesús Señor Reprendemos al diablo Repulsamos a lugares secos Te ato diablo En el nombre de Jesús No tienes arte ni parte En el nombre de Jesús Contra este pueblo El Señor Te ha vencido Y te vencerá Esta noche también Y habrá libertad Para alabar tu nombre Para predicar tu palabra Señor Santifica De la bollera Hasta la planta A los pies Mira lo que están cansados Demonio De cansancio Salgan de los cuerpos Ahora mismo Todo demonio Toda contaminación Toda contaminación Que esté en el pueblo Ahora mismo Caen por tierra En el nombre glorioso De Jesús Aparte Será ahora En el nombre glorioso De Jesús Comienza Señor A quemar Comienza Señor A quemar Espíritu de Dios Quema Espíritu de Dios Quema Quema ahora Santifica a tu pueblo Para que tu palabra Mi alma Mi alma te alaba Jesús Amén hermanos Y a su nombre Puede ser gloria a Dios Aleluya Atienda aquí Usted no mire para afuera Atienda acá Glorioso sea Jesús Diga conmigo más fuerte Gloria a Dios Con gozo hermano Diga gloria a Dios Denle un fuerte Aplauso al Señor Por este nuevo aniversario De esta casa De oración Aleluya Amén Gracias jamón Señor Yo no sé si antes Tiraban piedras Pero ahora tiraron piedras Siempre nos tiraron piedras Por donde anduve Haciendo campaña Nos tiraron piedras Cuando cayó la piedra esa Me vino a la memoria Porque nunca me acuerdo Yo de tantas cosas Tantas campañas Que he predicado Me vino a la memoria En una campaña Que estaba en el En Aymogasta Estábamos predicando En un garage En un patio Donde el púlpito Estaba casi debajo De un olivo Y habíamos empezado A predicar allí Y se corrió la voz Y se juntaron Como 150 almas Allí en Aymogasta Y estábamos predicando Y habíamos puesto Las bocinas Todo Y la gente venía Y de repente Empezaron a caer piedras Y yo estaba predicando Y oramos Señor sujeta Todo aquello Que tiren piedras Porque había niños Había personas Ancianas Y de repente Me doy vuelta Así veo Que viene algo En el aire Era una Una polea De esa de auto De hierro Macizo La veo Que viene En dirección Donde yo iba Mirando para allá Y pega En el gajo Del olivo Y el olivo La amortiguó Así Y cayó Aleluya Decíamos Alabado sea Jehová El usa Los olivos Alabado sea El nombre De Jesús Mi alma Te alaba Jehová Cuando no teníamos Techo En el templo Central Nos agarraban Con ondas Y tiraban Bolitas Bolitas Nos tiraban En una de esas Yo voy caminando Para allá Y estaba orando Y un hermano Ve la bolita Que viene en el aire Y yo iba llegando ahí Y el Señor Me hizo volver para acá Cuando me hizo volver Para acá Pasó la bolita Alabado sea Jehová Mi alma Te alaba Jehová Él nos guarda Hermano Porque usted No está haciendo Cualquier cosa Hermano Usted vino A la casa Del Señor A la casa Del alfarero A la puerta Del cielo Casa de Dios Alabado sea Jehová Bendito sea El nombre Del Señor Estábamos en el templo Del barrio Y la Malvinas Estábamos haciendo Un aniversario Siempre hacemos Donde vamos Hacemos bulla Alabado sea Jehová Ruido Aleluya Que son esos ruidos Que hacen eso Alabado sea El nombre del Señor Son gritos De júbilo De gozo Aleluya Bueno pero yo no lo escucho Son gritos De júbilo De gozo Mi alma Te alaba Señor Cristo vive Mi alma Te alaba Jesús Gritos de júbilo De gozo De alegría ¿Qué son esos? Es que el Señor Está con ellos Estábamos predicando Entienda Entienda acá hermano No mire para afuera Aprenda Alabar a Dios Estaba Estábamos alabando Al Señor Y de al lado El vecino Nos tiraba piedra Siempre nos tiraba Un día agarró Y nos tiró Pero nos tiraban Unos peñascos Tan grandes hermano Una vez tiró Una piedra Tan grande Que nos teníamos cansados Y nosotronábamos Aleluya Decía Señor Hemos venido A alabarte a ti Quiero que sepa Si usted está distraído Mirando para allá Cuando salga afuera Le va a pegar una piedra A la cabeza Por distraída Por distraído Aleluya Pero si usted está aquí No hay piedra Que le toque Pero si usted está aquí Concentrado En lo que estamos Haciendo nosotros aquí No hay nadie Que nos pueda tocar Aleluya No hay diablo Que nos toque Mi alma Te alaba Jehová Él es el que pelea La batalla Por nosotros Aleluya Y dijo un día Me tienen cansado Estos evangélicos Y agarró una piedra Y cuando tiró La piedra ¿Sabe lo que le ocurrió? Y le quebró la mano Pobre hombre Y entendió Que no estaba peleando Con los que estaban ahí Predicando Sino que Que aquel que quiebra Que endereza Que suelda Que sana Nunca más Volvió a tirar una piedra Y fue Y dijo Por tirarle una piedra A los evangélicos Se me quebró El puño de la mano Y nunca más Lo hizo Porque el que pelea La batalla Por nosotros Se llama Jesús Si usted está Concentrado en el Señor Si usted hace La voluntad de Dios No hay nada Que lo pueda tocar Alabado sea Jehová Si Jehová No cuida la casa En vano Están los guardias Aleluya Él no está cuidando A nosotros ahora Cuando lo creen Y a su nombre No hay nada Que se esconda Ante los ojos Del Señor Capaz que en estos momentos Haya hombre Que no sepa Que nosotros Estamos aquí Pero Dios Lo está viendo A esos hombres Y nos está viendo A nosotros Y Él conoce Todas las cosas Él lo sabe Aleluya Y quiero decirte Esta noche Cual sea El granito de arena Que hayas puesto Para esta fiesta Que estamos viviendo En el Señor No importa Si es mucho O poco Quiero decirte Que el Señor Lo ha visto Y lo sabe Alabado sea El nombre del Señor Y Él dará Su recompensa Y su mano No se acortó Para sus hijos Jamás Se acortó Para sus hijos Como el Padre Le da a su hijo Así El Dios del cielo Le da a sus hijos Y no le da Medida que falte Ni que sobre Si no le da Lo justo Para que se goce Hay alguien Esta noche Que se goza Y dice Gloria a Dios Denle un aplauso A Jesús Que vive para siempre Mi alma Te alaba Jehová Aleluya Y a su nombre La Biblia dice Y habla esta noche De algo parecido De algo parecido A lo que estamos viviendo De dos ciudades Cope Una ciudad Un pueblo Estaba En un lugar De Israel Donde vivía Donde vivía Donde vivía una Mujer Que se llamaba Tabita Aleluya Que quiere decir Dorka Y esta mujer Abundaba En buenas obras Aleluya Aleluya Gloria a Dios Por los hombres Y mujeres Que abundan En buenas obras Y daba Grande Nismosna Para las obras Del Señor Mi alma Te alaba Jesús Bendito Sea el nombre Señor En este lugar Tenemos gente Que hace eso Y Dios Lo ve Aleluya Mi alma Te alaba Jehová Y aconteció Que en aquellos días Enfermó Y murió Y ahí cerca Ese pueblo Jope Había otro pueblo Lida Donde estaba Pedro Predicando la palabra Del Señor Mientras ella Servía Y hacía Túnicas Y daba Grande Nismosna Pedro Ni conocía Ni sabía Y Pedro Estaba ahí Cerquita En Lida Un pueblo Al lado del otro Pero esta mujer Enfermó Y se murió De repente La que daba La que ofrendaba La que ayudaba La obra de Dios Se enfermó Y murió Entonces La lavaron Y la pusieron En una sala Como Como esperando Para envolverla Con los sudarios Y los lienzos Como acostumbran Los judíos Pero unos que Estaban por ahí Dijeron Aquí, aquí En el pueblo De Lida Está Pedro Con sus discípulos Vayamos a él Y le digamos Que venga A orar Oiga Es que tremendo Hermano Estos hombres Fueron a decirle A Pedro Porque habían oído De que Pedro Predicaba El Evangelio Predicaba Al Cristo Resucitado Al Cristo De poder Aleluya Al Cristo Que todos Lo sabe Alabados En nombre De el Señor Al Cristo Aleluya Que no hay nada Imposible Para él Hoy los demonios Van a salir Afuera Esta noche Se van a sanar Los enfermos Si hay alguien Que está enfermo Esta noche Se sana En el nombre De Jesucristo Alguien puede decir Gloria a Dios Cristo vive Como Oliva Estaba cerca De Job Pero mandaron A llamar a Pedro Y le dijeron Pedro ven Que ya hay una mujer Que ha muerto Que daba grande Lisbona Y ayudaba A la obra de Dios No es en vano Ayudar a la obra De Dios Aleluya No lo hace Para ningún hombre Lo hace para Dios Y quiero decirte Hermano Que has venido A La Rioja A apoyar Esta obra Porque usted Está apoyando Esta obra Y lo que haya gastado Y lo que haya invertido Dios lo ha visto Mi alma Te alaba Jehová Glorioso sea Jesús Nos faltaba Una camioneta Para venir Pero teníamos Que llevar hermano Y le dijo Un hermano Necesito hermano Si ahí tiene la llave Ahí tiene la camioneta Pastora Ahí tiene el gaso Y llévelo Úselo Aleluya Y yo le contesté Si un vaso De agua diera Mi profeta Bendición de profeta Recibiría Porque Dios Aleluya Lo acortó Sus manos Alabado sea El nombre Jehová Me tomó De decir Gloria a Dios Porque algunos Entienden Que están apoyando No cualquier cosa La obra de Dios Esta es casa De Dios Puerta del cielo Algún día Vamos a venir Y vamos a ver Cientos de jóvenes Cientos de hermanos Aquí Aleluya Alabado sea Dios Diga Gloria a Dios Cristo vive Y a su nombre Y a su gloria Y como Lida estaba cerca de Jope Los discípulos oyendo Que Pedro estaba allí Le enviaron dos hombres A rogarle No tardes en venir A nosotros Levantándose Entonces Pedro Vino a Jope Aleluya Y llegando allí Fue a donde estaba Tabita Esa mujer Que ofrendaba Y que daba Al Señor Con agrado Y se gozaba Llegando ahí Dijeron Donde la pusieron Porque el Señor Jesús Perdón El Señor El Señor Jesús Ya le mostró A Pedro Lo que debía De hacer Cuando había Un muerto Y si el Espíritu Lo guiaba Él había aprendido Muy bien Las lecciones Cuando fue a la casa De Jairo Él preguntó Donde le pusieron Y lo llevaron A la sala Donde estaba Tabita lavada Y ahí estaban Las viudas Llorando Y le mostraban A Pedro Mira Pedro Lo que hacía Para la obra De Dios Pero se ha muerto Ahí está ella Y Pedro Sacó Sacó A las mujeres Que lloraban Sacó A la gente Que se lamenta Sacó A las mujeres Que se lamentaban Porque no estaban Creyendo Aleluya Porque esto es Para los que creen Esto es Para los que creen Me está escuchando Esto no es Para los incrédulos Esto es Para los que creen Aleluya Dijo Vayan afuera Le digo La sacó A los que lloraban Con las túnicas Aleluya Y dobló Su rodilla Y clamó Al Dios Del cielo Bendito Sea el nombre Del Señor Aleluya Se habrá acordado Pedro En esos instantes Cuando llegó A la casa De Jairo Jesús Y le digo La niña No está muerta Ustedes Llorona Y crédula Afuera Cree Jairo La mujer De Jairo Cree Si creo Entre Pedro Juan Jacobo Cree Entre Porque la niña No está muerta Está dormida A ti A ti Te digo Levántate Le digo A la joven Y se levantó Aleluya Pero como no estaba El Señor ahí Él tuvo que doblar La rodilla Y clamó En el nombre De Jesús Y le dijo A la mujer Tabita Levántate Y la mujer Abrió sus ojos Aleluya Quiero que en esta noche Entienda Hermano mío Quien es el que Lo trajo A Pedro Para allí Quien es el que Lo llevó A Pedro A Lidia Porque estaba Pedro En Lidia Quien es el que Lo llevó A allí Se llama Jesús De Nazaret Quien es el que Lo condujo Hasta ahí Jesús Quien es el que Ve todas las cosas Se llama Jesús Todo hermano Mío Lo que hace Para el Señor Dios Lo va a recompensar Y si a la muerte Llega De allí Te levantará Jesucristo De Nazaret Denle un fuerte Aplauso Al que vive Para siempre Diga Gloria a Dios Mi alma Te alaba Jesús Mi alma Te alaba Jesús Aleluya Hace mucho tiempo Cuando principiaba El ministerio Cuando empezamos Con el ministerio Llegó un hombre A la iglesia Éramos Seis Y lo trajeron Lo bajaron De una camioneta De una camioneta Así caminaba Porque no podía Caminar Entre dos Sus rodillas Eran así Hinchadas Las dos rodillas No se podía sentar No podía estar Acostado Nada Y lo llevamos Oramos Cayó Digo Porque voy a ir A su casa Y el otro día Fui a su casa Él estaba en cama Y le comencé A hablar la palabra Del Señor Me dijo No creo Para mí Jesús Es como una historia San Martín De Belgrano Ya pasó Ya fue Me dijo Yo le conté Mi testimonio De lo que Dios Había hecho En mi vida Y él me dice No creo Bueno le digo Pero Lo mismo Voy a llorar Por usted Doblé la rodilla Al lado de la cama De él Y él estaba Acostado Y empecé a llorar Adelante de Dios Y empecé a aclamar Dios del cielo Ablanda los corazones Toca los corazones Una persona Que nunca Había pronunciado Palabra De alabanza A Dios Yo le había contado Que cuando me convertí Había visto una luz Y que caía a tierra Y yo seguía orando Y llorando Y de repente Lo veo que se siente En la cama Y pegó un grito Y dice Gloria a Dios He visto la luz Que usted vio Pastor Me dice Y comenzamos A alabar al Señor Extendió su pierna Al costado de la cama Y comenzó A mover su pierna Y a caminar Para la gloria Del nombre Del Señor Cristo es poderoso Hermanos Cuando voy a decir Gloria a Dios Cuando gritan Gloria a Dios No hay nada Llegó un hermano Llorando Pastor Mi mujer La he llevado Hicieron tomografía Computada El sobre Estala Criado Y me dijo Que no lo abra Y que lleve a mi mujer A Catamarca Para que la puedan Porque es terminante La enfermedad Que tiene Entonces me dijo Mañana iré a su casa Y me fui a la casa De la hermana Busqué una anciana De la iglesia Y me fui Cuando llegué a la casa De esa hermana Ella estaba En la cama Quejándose Y se quejaba Y llegamos nosotros Y le dijo Hermana El Señor Le va a sanar Me miró Como diciendo Me va a sanar Se retorcía La cama Alabado sea El nombre del Señor Y empezamos a hablar De repente siento Como habrá sentido Pedro Porque no creo Que Pedro Haya ido con el orgullo Ni porque era Pedro Ni porque era discípulo No sintió El Espíritu Lo llevó Porque Pedro No iba a cualquier lado Aleluya Si no Lo llevaba El Espíritu De Dios Y de repente Estábamos hablando Sentí que el Señor La sanaba Pero no sabía Lo que tenía Porque no lo sabía Entonces le dije A la anciana Que estaba conmigo Digo hermana Quédese usted al lado Porque ella está En camisón Porque Dios La va a levantar De allí La va a levantar Y va a arrojar Lo que tiene No sé Lo va a arrojar Y yo voy a orar En este rincón Y me di vuelta Doblé la rodilla Y me puse a llorar Y a aclamar Alabado sea Dios Bendito sea El Dios del cielo Cristo vive Y lloraba Y lloraba Y clamaba Y empecé a sentir La presencia De Dios Inundó esa pieza Y ella lloraba Y lloraba Y sentí que le decía Ayúdeme 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 Que voy a tirar algo Ayúdeme Y le ayudó A la anciana Y yo seguí orando Aleluya Y ella fue al baño Y allá viene La anciana Y dice Pastor Pastor Si usted viera Que Dice Así un fibroma Tiró por el útero Así Dice Parece que tenía ojo Y ella está sana Se cortó la sangre Todo Quedó sana Aleluya Me está escuchando Cristo puede hacer Esas cosas Y esta noche También la va a hacer Aleluya Y a su nombre Y a su gloria Entró a la sala Donde estaba Lavada Pero estaba muerta Que remedio hay Para los hombres Del mundo Una persona muerta Solo el cementerio La victoria De la tumba Pero para los hijos De Dios Hay esperanza Aún Aún en la muerte Tenemos esperanza Aún cuando dejemos Respirar Tenemos esperanza Donde cree Esta noche Le dirás al diablo Hasta aquí Llegaste Satanás Porque aquí está El Cristo de la gloria Que me va a libertar Si el diablo Te dijo No doy más No vas más Estás muerta Ya casi muerta Hasta aquí Llegaste Satanás Aquí está El Cristo Que resucita El Cristo Que levanta A los muertos El Cristo Que da vida El Cristo Que devuelve La tristeza En gozo Está aquí Esta noche No hay nada No hay nada Que se haga Para el Señor Que no vaya A recibir La recompensa Del Señor No hay nada Que hiciste Hoy para el Señor Hoy recibirá La recompensa Cada instante Si haces algo Para el Señor Dios te va A recompensar Habrán dicho Algunos O dirán Otros Que llevas A darle Para ese pastor Que llevas A darle Para esa iglesia Te lavaron La cabeza El cerebro Deja de perder El tiempo Porque no entienden Quizás Los familiares De Tabita Le hubieran Dicho lo mismo Deja De gastar Tus ojos Cociendo túnicas Y perdiendo El tiempo Que tienes Tú Que tienes Y muchos Habrán dicho Ahí está La que hacía Túnica Y sacaba De donde no tenía Y daba La dismosna La ofrenda Y ahora Se murió Se acabó No No mi hermano Por eso predico El Evangelio Y lo seguiré Predicando Aleluya Porque yo Tengo Un Cristo De poder Un Cristo Que me ha Prometido Vida Un Cristo Que me ha Dicho El que me Recibe A mí Ya no Tiene Muerte En él Hay vida Gloria a Dios Bendito Sea el Nombre del Señor Pero ahí Llegó El Señor En Pedro Y Pedro Dijo Tabita Levántate Y ella Se incorporó La tomó De la mano Y todos Se regocijaban Claro que Si Aleluya La Biblia Dice Y se Convertían Todo Al Señor Dando la Gloria Porque Él había De hecho Resucitar A Tabita Alabado Se Jehová Denle un Aplauso Al que Vive Para siempre Mi alma Te alaba Jesús Gloria a Dios Cristo Vive Amén Hermanos Y dándole La mano Dice La Biblia Entonces Llamando A los Santos Y a las Viudas Representó Viva Cristo Vive Aleluya Y esto Fue notorio Todo Jope Y muchos Creían Muchos Creyeron En el Señor Se volvieron Al Señor Hoy vamos A ver La gloria De Dios Aquí Aleluya Hoy vamos A ver La gloria De Dios Aquí Van a salir Los demonios Afuera Esta noche Aleluya Yo quiero decir De verdad Que Yo dije Al Señor Lo predico Siempre Enfermo No enfermo Con dolor Con no dolor Yo estoy Con Esta mañana La sed La mañana Que estoy Con un Devolviendo Descompuestos Totalmente No sé Que Que es lo que Tengo Pero si sé A quien Tengo Aleluya Cuando dicen Gloria a Dios No sé Lo que yo Tengo Pero si sé A quien Tengo Si al polvo Vuelvo Del polvo Me levantaré Porque yo sé Lo que ya saben Que mi Redentor Lo que sabía Tabita Que es un Redentor Aleluya Y la Biblia Dice Dios No es Dios Si no es Dios Y a su nombre Así que sea Que vivamos O muramos O muramos Somos Del Señor ¿Cuánto va a decir Gloria a Dios? ¿Cuánto grita Gloria a Dios? Y a su nombre Y yo sé Que me voy a sanar Aleluya Y he puesto Puesto la mano Sobre los enfermos Y se sanaron Yo creo que me sano Alabado sea el nombre de Jesús Cristo vive Y también se va a sanar Los que están enfermos Esta noche Y los que están libres Perdón Los que están esclavos Van a ser libres En el nombre En el nombre de Jesús Así que hermano Vamos a confiar En el Señor Esta noche Vamos a ponerlo de pie Vamos a confiar En el Señor En el nombre de Jesús Mi alma Te alaba Jehová Gracias Dios Gracias Jesús Gracias Señor Mi alma Te alaba Jesús Mi alma Te glorifica Señor Te salto Señor Para siempre Jesús Mi alma Te glorifica Señor Glorioso Jesús Gloria a Dios Si Señor Si Jesús Tú estás aquí Glorioso Jesús Gloria a Dios Levante sus manos Levante sus manos Levante sus manos Gloria a Jesús Glorioso Jesús Glorioso Jesús Glorioso Jesús Vamos a correr esto Porque esta noche Vamos a ver La gloria de Dios Gloria a Dios Vengan al altar Vengan Mientras cantamos Tan cerca de ti Y cantamos Glorioso Jesús Y cerca Amor Si Amor Amor